Hola chicos, soy Fernando Botero Ángelo. Nací el 19 de abril de 1932. Soy colombiano y viví en Mendellín. En mi profesión, soy un artista. Soy conocido por ser un muralista, escultor, pintor y dibujante. En mi familia, soy el segundo de tres niños. Mi padre murió cuando tenía cuatro años y mi tío era nuestro nuevo padre. Él me envió a la escuela de jesuitas y una escuela para ser un matador. Yo estaba influido por el estilo de barroco. Antes de fui un artista, yo era un escenógrafo. Mi primera obra de arte estaba en un taller en 1948. Por mis obras de arte, mi estilo se llama botarrismo. Es parecido a Picasso porque es abstracto también. Uso las figuras gordas y me gusta pintar la naturaleza muerta y paisajes. Ahora me gusta hacer más arte y pasar tiempo con mi familia. Gloria Ceja es mi ex esposa. Tenemos tres hijos. Fernando, Lina y Juan Carlos Botero Ceja. Una de mis esculturas famosas es Maternidad. La obra de arte es sobre el significado religioso de la maternidad. Me gusta la escultura porque tiene mi estilo favorito de arte. Tiene la gente gorda y es una naturaleza muerta. Aquí es La muerte de Pablo Escobar. Estuve inspirada en el criminal famoso en Mendelín. También me gusta mi pintura porque yo usé mi estilo abstracto y la obra tiene el paisaje. Aquí es el último de mis obras. Es un ángel. Quiero dibujar un ángel porque soy religiosa. Ella es gorda y parte de mi naturaleza muerta. Adiós, chicos.